Hola, hola, hola. Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? Estamos aquí para una entrevista muy, muy especial y es que tenemos aquí al otro lado de la pantalla a Lía Bill, una deportista paraolímpica española que me hace, bueno, un montón de ilusión entrevistar y hablar con ella porque es una persona de verdad, de verdad, de las que interesa conocer y admirar. Hola Lía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, todo muy bien. Yo también encantada de hablar contigo y de poder hacer esta pequeña entrevista. Bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, yo ya he estado leyendo y mirándote. Bueno, si queréis saber más sobre el día, tiene varias entrevistas en YouTube, la podéis buscar. Ella es una deportista paraolímpica con dificultad visual y practica el leitismo y estuvo en las últimas olimpiadas, es campeona de Europa. ¿Todavía eres campeona de Europa o ya te han quitado puesto? Sí. ¿Todavía, todavía eres? Soy, soy. ¡Ay, qué bien! ¡Guau, guau! Y medallista en las últimas olimpiadas, ¿no? En el... no, en la olimpiada quedamos cuartas, cuartas, diploma. Uy, casi, casi, casi. La pena es que te han quitado esta del medio, ¿no? La han retrasado y ¿cómo ibas para esta? ¿Ibas bien preparado, no? Bueno, sí, este año teníamos el objetivo del campeonato de Europa, que lo han retrasado también y luego los juegos que, bueno, hacerlo lo mejor posible. Al final siempre, pues, es un gran campeonato y nunca sabes lo que va a pasar. Es para el año que viene, ¿no? ¿Para el verano de este 2021 es? Sí, sí, en agosto del 2021. ¿Con ganas? Sí, sí, la verdad que sí. Este mes tenemos la última competición de lo que sería la temporada 2020 y ya nos metemos otra vez en la temporada 2021 con vuelta a los objetivos del europeo y los juegos. Wow. A ver, Tico, solo escucharte del nivel a la punta, ¿no? Que Lía fue perdiendo la vista progresivamente debido a una enfermedad degenerativa y así que a eso de la adolescencia ya empezabas a tener dificultades de visión, ¿cierto? Sí, sí. A ver, desde pequeña he tenido dificultades siempre. Lo que pasa es que cuando más acusado era, cuando más se notaba, digamos, y cuando más empecé a acusarlo yo fue en adolescencia, en torno a los 15 años, 16. Oye, yo tengo una pregunta que me surgió, que me surge cuando veo casos como el tuyo y es, a ver, para mí fue algo de la noche a la mañana. Yo me desperté un día y vi que tenía, me faltaba un pie y para mí esto fue un shock. ¿Cómo es esto de que sea progresivo? Es decir, ¿cómo lo llevaste? ¿Cómo aceptaste esto? Bueno, yo creo que al final se habla mucho de superación, por ejemplo, en nuestro caso o en mi caso la gente te dice, jo, esto es superación, tal. Yo, en mi opinión, solo hay un día de superación, que es cuando asumes la discapacidad que tienes y tienes que decidir tener una vida o hundirte y, digamos, hundirte y tener, y solo pensar en tu discapacidad y por qué me ha tocado a mí. Entonces, bueno, ese día creo que es superación cuando asumes que tienes una discapacidad, que vas a tener dificultades o vas a tener que hacer cosas de forma diferente y luego ya es seguir con tu vida. Entonces, ese momento, pues al final es duro y a mí todavía me pasa porque mi enfermedad es degenerativa y todavía veo luces, sombras, que a veces digo, jo, qué mal veo, ¿sabes? Porque pierdes más. Hay cosas que antes podías hacer y ahora de repente dices, uff, qué mal. Pero bueno, al final son, es tu día a día, no lo piensas. O sea, no es algo que estés dándole vueltas todo el día. ¿Y ese día lo tienes claro? El día que dijiste, he aceptado mi discapacidad. ¿Lo tienes así como muy claro, muy firme? Sí, lo tengo bastante claro porque, bueno, a mí me ayuda un poco a superar esto un amigo que, bueno, yo, bueno, lo estaba pasando mal en el instituto y no, pues eso, me estaba dando cuenta que realmente no veía y que esto era para siempre. O sea, que no tenía solución. Y entonces, pues, este chico, que también tenía discapacidad visual, me dijo, pues, a ver, Lía, ¿a ti te gusta cómo eres? ¿Te gusta la persona que eres? ¿Tu personalidad? ¿Cómo eres con la gente? ¿Lo que has conseguido hasta ahora? A ver, que era pequeña, pero bueno. Y dije, sí, sí, sí. Yo me considero una persona, pues, bien, ¿sabes? Me gustaba cómo era, me gustaba mi personalidad. Me dijo, pues, es que si no tuvieras lo que tienes en la vista, no serías la persona que eres actualmente. Y, bueno, creo que eso me hizo pensar que realmente eso es así y que probablemente si no tuviera la discapacidad visual mi vida hubiera ido por otro camino. O no, nunca se sabe, pero yo ahora mismo vivo con ello y, bueno, y no me arrepiento de las cosas que he hecho y no pienso que sea algo malo. Hombre, que si pudieras elegir, ¿no tendrías discapacidad? Por supuesto, claro. Claro, pero yo creo que todo el mundo tiene algo. Sea visible como lo mío o como tu amputación o no. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces, las dificultades en la vida existen, al final. Y hay que afrontarlas, está claro. Y está claro que somos el fruto de nuestra vivencia, ¿no? Es decir, estamos y somos los quienes somos por lo que hemos ido viviendo, ¿no? Oye, pero, ¿qué capacidad, no? Porque en esto de la adolescencia, ¿no? Te toca toda esta película de la adolescencia que además cuando, bueno, ya en sí la adolescencia dura, imagínate, ¿no? Me cuesta imaginar además con una situación como la tuya, ¿no? O sea, qué capacidad, ¿no? También de mental y de sobreponerte y de entender, ¿no? Una madurez bastante temprana, ¿no? Sí, yo creo que te saltas la época de la adolescencia porque tienes que pensar en otras cosas. Qué bueno. Oye, yo que trabajo con pacientes con enfermedades degenerativas que la afectan en distintos sentidos, me encanta que plantees esto como lo estás haciendo porque muchas de ellas, pues claro, conectan con este hundimiento de la pérdida de capacidad, ¿no? La dificultad en afectar esa pérdida de capacidades, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno que puedas plantear cómo fue para ti antes de esa aceptación. ¿Fue también ese proceso de hundimiento como normalmente pasa o desde primera hora lo tuviste claro? Bueno, yo creo que no tuve ningún proceso de hundimiento tal cual o desde luego no largo. Hijo, hombre, es duro porque al final lo que dices la adolescencia, yo sí tenía amigos en el instituto, pero por ejemplo, nunca eran de mi clase, siempre había gente más mayor, pero porque al final esto se ve... los niños más pequeños pues ven a las personas con discapacidad o a los niños con discapacidad como diferentes, como raros, como tal. Entonces, claro, pues al final esas cosas cuesta aceptarlas, ¿sabes? Entonces, la suerte es que, bueno, yo nunca tuve... estuve sola, o sea, es verdad que siempre tuve amigos que quizás no estaban en mi clase, pero bueno, luego estaban ahí. Y luego tuve a mi familia que siempre han estado ahí, claro. Qué importantísimo, ¿eh? Todas las personas que hablo de este tema es como si no tuviese esa familia no hubiésemos podido, ¿eh? O sea, hubiese hecho muchísimo más difícil, ¿eh? Sí. Sí, importantísima la familia. Para el que no lo sepa, ¿23 años tienes, Elía? 25 ya. 25 años. Fijaros, o sea, me sorprende mucho, ¿no? Esa, lo que decía, ¿no? Esa capacidad, esa madurez con 25 años, como hablas y como cuentas un proceso que como la mayoría de que le ha pasado algo lo cuentas como fácil, pero que realmente fácil, de fácil tiene poco, ¿no? Bueno, yo creo que a todos los que nos pasa algo, lo nuestro es lo menos importante. Sería mucho peor otra cosa. Así que, bueno, como es tuyo y lo vives, al final yo considero que tengo una vida normal, hago lo que me gusta y no pienso en mi discapacidad. Que hay cosas que serían más fáciles sin ella, pues seguro, pero bueno, vivo feliz con lo que tengo. Así que... Qué bueno, qué bueno. Y también, para el que no lo sepa, es fisioterapeuta. Oye, ¿influye en algo esto de... porque dicen que cuando pierdes un sentido se agudizan los demás? ¿Esto es así? Bueno, yo creo que aprendes a usarlos, ¿no? Claro. Es verdad que al no tener la vista no te fijas en otras cosas. Quizás intentas buscar más, sobre todo el tacto, en el caso del fisio, el tacto, buscar la inflamación, buscar el calor, los cambios de temperatura, quizás eso es más agudo si careces de la discapacidad visual. Probablemente alguien que ve busca el enrojecimiento, un moratón, que es algo que yo no busco. En todo caso le pregunto a mi paciente. Pero tanto como que se desarrollan más, yo creo que no. Yo creo que es eso, que lo aprendes a utilizar. Para ir por la calle y aprender a utilizar los sonidos o, bueno, otras cosas que te hacen falta. Claro. ¿Y la concentración también? Porque imagino que, claro, tienes que estar... te concentras mucho más en esos otros sentidos, claro, ¿no? Es que la vista es verdad que te despista mucho en muchas ocasiones, ¿no? Hay tanto... además no influye tanto en todos los anuncios, en todo... Sí, la vida está hecha para ver. Y cada vez más, y cada vez más. Claro, entonces, oye, tú tienes una ventaja, tú eres mejor fisioterapeuta que otros, ¿no? Bueno, yo no sé. Yo no diría eso, pero bueno. Oye, ¿qué encuentras en esto del deporte? Porque es curioso, ¿no? Que muchas de las personas que tenemos algún tipo de discapacidad encontramos en el deporte algo que nos impulsa, que nos ayuda, ¿no? ¿Qué encuentras? ¿Qué estás encontrando tú en el deporte? Aparte de un marido, que ya sé que encontraste tu marido en una de las carreras. Sí. Bueno, yo al final empecé a hacer atletismo un poco por casualidad. Mis amigos se apuntaron, o mis amigas se apuntaron, y me apunté con ellas. Y para mí fue algo social durante muchos años. Y creo que el deporte, una de las cosas más importantes que te da es esa faceta social, sobre todo al principio. O sobre todo a nivel amateur. Yo creo que todos los niños deberían hacer deporte y tengan o no discapacidad. O sea, creo que es algo fundamental en la vida. Por todo, tanto por el carácter social, que al final se está perdiendo mucho, y ahora con las nuevas tecnologías y con lo del COVID y mucho más, pues creo que es importante, como para los valores que da el deporte. Y bueno, después de toda esa parte, digamos, amateur, cuando entras en la vida profesional, pues al final lo que te da un poco es superarte a ti mismo y verte capaz de conseguir cosas que al principio parecen difíciles e imposibles, pues al final eso es lo que hace que sigas y que te guste tanto. Que te enganche, ¿no? Ha subido mucho el nivel. Antes, es verdad que, bueno, en el nivel paralímpico hace años, pues era bajo, había poca gente, había pocos recursos en personas con discapacidad para hacer deporte, pero ahora ya no. Ahora ya casi todas las personas con discapacidad pueden hacerlo. Entonces, el nivel es muy alto. Hay que entrenar mucho, mucho para conseguirlo. O sea, creo que, pues eso, que es algo complicado. O sea, requiere mucho esfuerzo y muchas veces intentas llegar a objetivos que no puedes, claro. Hay personas que te superan y, bueno, pues al final para eso también entrenas, ¿no? Claro, claro. Entrenas. Entonces, eso es lo que da noción y es que eres buena, se te da bien el atletismo. Que eres buena máquina, ¿no? Mi entrenador diría que soy muy trabajadora. Sí, pero ya está claro como está el deporte que solo siendo trabajador no llegas, ¿eh? A esos niveles. O tienes facilidad para el deporte, o sea, que se te dé bien o realmente no llegas. Y también esa capacidad mental de la que hablabas antes, ¿no? Porque si no la tienes, ostras, que no es fácil llegar. Que muchos puedan pensar que, oye, hay mucha menos gente, mucha menos competencia, pero realmente hay una competencia, te lo decía antes en plan broma, obviamente, porque realmente sé la competencia que hay, ¿no? Sí, sí. Hay países muy potentes. En mi caso, por ejemplo, son Brasil y China. Son países muy, muy potentes en mis capacidades visuales y es que es increíble. O sea, es alucinante la cantidad de gente y el nivel que hay. Qué bueno. Oye, ¿en algún momento has necesitado ayuda de algún tipo psicológica, emocional o algo para seguir adelante? Sí, sí. Yo después del Campeonato del Mundo de Londres, empecé en 2017, empecé a trabajar con Manuela Marote, que es una psicóloga del Comité Paralímpico y del Consejo Superior de Deportes. Trabaja con muchos deportistas. Y la verdad que he estado trabajando con ella de seguido hasta el Campeonato de Europa de Berlín. Y luego, como yo me mudé de Madrid, pues a nivel telefónico hemos seguido en contacto, hemos seguido trabajando. Y bueno, la verdad que yo mejoré mucho con ella. Esa es la pregunta. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia con esa ayuda? La experiencia fue buena. Fue muy buena. Yo en Río, los juegos al final se me quedaron muy grandes. O sea, yo era muy joven, tenía 21 años. La gente espera mucho de ti. O bueno, no sabes lo que espera, pero tú siempre piensas que la gente espera mucho de ti. Tú siempre piensas que decepcionas a la gente. Eso es un poco así. Y bueno, al final lo que piensa la gente da igual. O sea, tú has entrenado y estás en el nivel que estás. Pero bueno, al final uno de los juegos no es un europeo, un mundial. Es un campeonato mucho más grande. Están todos los deportes, hay muchísimo público, muchísima competencia y ahí la gente va a jugárselo todo. Y se me quedaron un poco grandes, digamos. Entonces, pues eso me dio luego estar mal. O sea, estar psicológicamente afectada. Y bueno, todo el trabajo con Manuela durante el año 2017 dio sus frutos. O sea, realmente en el Campeonato de Europa yo creo que fui capaz de competir muy bien. De hecho, gané el Campeonato de Europa en el 200. Y bueno, de cara al Campeonato del Mundo del siguiente año, de 2019, yo creo que la competición también fue muy buena. Qué bueno. ¿Qué pasó en esos juegos de tiempo? Porque quedaste cuartas, ¿no? Bueno, quedamos cuartas en el relevo 4%. Pero en mis pruebas individuales, pues no sé qué quede la verdad. Ahí fue que te encontraste un poquito más claro. Ahí fue donde me encontré, digamos, peor. Pues eso, las sensaciones no eran buenas. Habías entrenado y te quedabas un poco como bloqueado. Pues he hecho un campeonato muy grande. Muy grande para, bueno, pues eso. Aparte era mi segundo campeonato internacional. Porque yo dos años antes había tenido una fractura. Y tuve que estar un año parada. Sin entrenar. Y sin competir. Y sin nada de nada. Entonces, claro, fue pues muy de repente. O sea, de repente un mundial. De repente unos juegos. Y bueno, pues se me quedaron un poco grandes. Entonces, luego todo el trabajo con psicóloga, pues la verdad que fue... Vamos, a mí me hacía falta. Y yo creo que dio sus frutos, claro. Bueno, no solo lo crees, ¿no? Puedes poder asegurarlo. Sí. Solo hay que escucharte hablar. Oye, ¿y tu vida lo puedes hacer perfectamente normalmente? Quiero decir, no tienes ningún tipo de dificultades. Tienes dificultades, por supuesto, pero que las puedes vencer perfectamente, ¿no? Que las puedes llevar a cabo. Sí, yo tengo perro guía. Y luego, pues todos mis dispositivos tienen sistemas de voz incorporado, reloj móvil, el ordenador, el iPad en el trabajo. Todo tiene sistemas de voz incorporado. Y bueno, al final, pues las mayores dificultades que me puedo encontrar. Por ejemplo, si es en el trabajo o algo impreso, pues si no lo veo y no hay nadie, ninguna compañera para leérmelo, pues me lo lee el paciente, ¿sabes? Al final, malo ha de ser que la otra persona también tenga discapacidad visual. ¿Qué me ha pasado? Me ha pasado. Pero siempre nos acabamos arreglando. Nos acabamos arreglando. Qué bueno esto que estás diciendo, ¿no? Porque sí que es algo que es fundamental el aprender a pedir ayuda, ¿eh? Sí, bueno, yo al final soy una persona que lo hago con mucha naturalidad. De hecho, muchos pacientes no se dan cuenta que tengo discapacidad visual hasta que no llevan un par de sesiones conmigo o hasta que no se atreven a preguntarme. Que yo no tengo ningún problema en decirlo, pero yo deduzco que cuando mi ordenador habla y tengo un perro dentro de mi sala de tratamiento, la gente ya piensa que no veo. Pero bueno, hay gente que no lo sabe o no se da cuenta. Entonces, claro, pues si me tienen que leer algo, pues yo les digo, léemelo tú que no lo veo, por favor. Ya está, o sea, no... Yo creo que es natural, claro. Si al final yo no lo veo, necesito que me lo leas tú. Ya está, no te estoy diciendo nada raro. Simplemente, pues, la verdad. Claro, es que es esto, ¿no? Pero cuando te lo digo, porque me encuentro mucho con pacientes que tienen una gran dificultad a esto, ¿no? A pedir ayuda, ¿no? Como con la obligación de yo tengo que poder, ¿no? Y claro, cuando lo normalizas, cuando lo normalizas que no tienes por qué poder con todo, es que ayuda mucho a realmente aceptar tal y como eres, ¿no? Con las virtudes o dificultades que puedas tener, ¿no? Sea cual sea. Claro, al final tú sí puedes hacerlo, lo haces. Y si no, pues o te lo hacen o te ayudan a hacerlo. En mis casos me lo leen, pero bueno, en casos de, por ejemplo, tengo algún amigo con problemas en un brazo, por ejemplo. Pues, de atletismo. Pues, si no pueden abrir una botella de agua, pues se la abres, ¿sabes? Porque si les falta un brazo y se la agarra en contra el pecho y no sé qué y no sé cuál, se van a calar. Pues no pasa nada. Te dicen, oye, me abres el agua. Si están solos, pues la abrirán y se mojarán y beberán y ya está. No pasa nada, se ha mojado la camiseta. O sea, pero como tienen a gente alrededor, pues se lo dicen. Ya está, ¿no? Al final hay que intentar ser lo más independientes posible, pero todo el mundo necesita ayuda a veces. Entonces, pues... Qué gran mensaje. Me encanta, Lía. Qué gran mensaje. ¿Qué le dirías a esas personas que se dejan vencer mucho más en esta situación que estamos viviendo ahora, no? Que están en contacto con el miedo, están en contacto con la incertidumbre de qué va a pasar o con eso de no vamos a poder, que son más negativas. Están más en contacto con la negatividad porque, bueno, a ver qué va a pasar. ¿Qué le dirías a esta gente que piensan que no pueden o que ven la vida un poquito más oscura en estos momentos? Bueno, yo en estos momentos diría que hay que intentar pensar en el presente, hacer lo que se puede, lo que te permitan, si hablamos del COVID, lo que te permitan con responsabilidad, lo que se puede y tampoco pensar en la incertidumbre. Porque es verdad que son momentos de incertidumbre, o sea, yo soy la primera que me quedé sin trabajo en marzo y, pues, viví momentos de incertidumbre. Pero, bueno, al final hay que decir, bueno, pues ahora no tengo trabajo, espero tenerlo pronto y, si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué solución vamos a poner? ¿Vamos a buscar trabajo aquí? ¿Vamos a buscar trabajo allí? ¿O vamos a hacer esto? ¿O vamos a hacer lo otro? Hay que buscar soluciones. Si no hablamos de la situación actual y hablamos de problemas, pues, que pueden ser problemas emocionales o de una discapacidad, de ver todo más negativo, yo creo que es buscarle soluciones siempre. Y si no las encuentra uno mismo, pues pedir ayuda. Al final, en lo que más falta de si yo necesito ayuda emocional, al final en España es como que está muy mal visto ir al psicólogo. Yo no entiendo por qué, yo siempre he dicho muy orgullosa que voy a mi psicóloga y estoy muy contenta de tenerla. Pero, pero es como que está mal visto, o sea, la gente piensa que si vas al psicólogo estás mal, estás enfermo, estás loco, no sé, cosas que en realidad no deberían ser así. Igual que tú vas al fisio para, deberías ir al fisio, por ejemplo, al fisioterapeuta, para prevenir una lesión antes de que te pase, deberías ir al psicólogo simplemente a hablar con alguien que no sea tu familia. Simplemente para que te ayude a estructurar tus ideas y si tienes un problema emocional, pues con más motivos o si tienes mucha negatividad. Al final es una persona que no te va a ayudar, no te va a decir lo que tienes que hacer, pero sí te va a ayudar a enfocar esas ideas, a no ver las cosas tan negativas. Qué buen mensaje, qué buen mensaje Elías. Y sigo haciendo hincapié que me encanta cuando me encuentro personas con esta, o sea, con tu corta edad y que tengan tan claras algunos factores tan importantes en la vida. Ideas de vida claras, qué maravilla. Y esto realmente a mí me da mucha esperanza porque con respecto a la juventud, hay mucha gente que no confía mucho en la generación que viene por detrás, pero eres un vivo ejemplo de que sí, que se podemos confiar en la generación que viene. Yo creo que somos una buena generación, yo creo que la generación de los 90 somos una buena generación, pero bueno, todos decimos lo mismo de la nuestra, supongo, pero bueno, yo me he encontrado mucha, mucha gente de mi generación que realmente vale mucho, muchísimo. Entonces, creo que sí que realmente valemos y somos trabajadores y bueno, al final se nos ha puesto difícil la vida porque hemos salido al mercado laboral en momentos muy complicados, pero bueno, es lo que hay y hay que tirar con ello. Al final a todo el mundo le ha pasado algo así. ¿Crees que se llegan a hacer los Juegos Olímpicos en el 21 o no? Japón ha dicho que los hace pase lo que pase, yo creo que sí, yo creo que sí, se están haciendo competiciones, nosotros hemos competido, de hecho, mi campeonato de España es el fin de que viene y con todas las medidas de seguridad ya llevamos tres campeonatos y este sería el cuarto entre octubre y noviembre o septiembre, octubre y noviembre y al final todos los deportistas, técnicos, voluntarios, todo el mundo va con PCR hecho. No te juntas con nadie que no lo tenga y luego toman temperatura, bueno, distancia de seguridad, desinfección, entonces al final siguiendo las medidas de seguridad y con todos los participantes y todas las personas que vayan a estar involucradas con un PCR negativo debería ser suficiente como para confiar en que esas pruebas son limpias y en los cuatro campeonatos en los que yo he participado no ha habido ningún brote. Yo creo que realmente el deporte es algo que hay que intentar luchar por ello porque, bueno, como te he dicho antes, aparte de en los niños, por ejemplo, el factor social es muy importante en el deporte y los valores que da. De hecho, una de las cosas que quieren cerrar son los gimnasios y los centros deportivos porque, bueno, se dice que es un foco de contagios, no se usa la mascarilla y tal, pero hay muchísimos estudios, muchísimos, que dicen que los gimnasios han producido menos del 0,1% de los foco. Entonces, porque al final son sitios en los que cada sitio que estás utilizando, cada máquina que estás utilizando, cada cinta, la desinfectas con lejía y aparte cada hora se te hace una desinfección completa, lo que quiere decir que hay lejía en el ambiente en todo el momento. Bueno, lejía, productos desinfectantes. Entonces, por ejemplo, yo el deporte creo que es algo que se debería intentar continuar con ello. Porque al final, si no, la vida sedentaria va a producir otras enfermedades peores o igual de malas. A mí te digo una cosa, me quitan el deporte y la verdad es que me matan. Y ya no compito, pero me matan, me quitan el deporte y me matan. No vamos a morir de COVID, pero nos van a matar otras cosas, ¿no? Sí, arruinado. Va a haber muchas personas muy sedentarias y eso es un problema. Es un problema serio. Muy bien, Lía, pues oye, que ha sido un placer, que me ha encantado hablar contigo y que de verdad que eres un ejemplo total por todo lo que te he dicho y que te voy a llevar por bandera allí por donde quiera que vaya hablando porque eres un gusto de niña. Y que estoy encantado de haberte conocido, de haberte entrevistado y que tienes aquí en Sevilla un amigo para lo que necesites. Muchas gracias, encantada también de hablar contigo. Y bueno, igualmente, igualmente todo. Pues nada, chicos, chicas, aquí tenéis una verdadera campeona de la vida, Lía Bill. Bueno, hasta luego. Bye, bye, bye.